En el día de hoy todo lo que tocamos se convierte en pan Literalmente existe un bloque de pan que al deshacerlo se convierte en ricos lingotes de pan Que podríamos usar para hacer picos, espadas y mucho más Deja tu like y suscríbete para más vídeos Bueno chicos, pues hola a todos, que te saludo, que soy Jordi y estamos en... ¡Escupen! ¡Nos escupen! ¡Amigos! ¿Qué pasa? No me escupen, no escupen, ¿no? Ya estoy haciendo daño ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vaya gapo! ¡Pero qué escupitajo! ¡Bueno chicos, pues el día de hoy estamos con... ¡Totra de la tuta! ¡Totra de la tuta! ¡Feliz año! ¿Sabes que mañana sale Trollardi y el pan? ¡No! ¡Miradito! Es que de verdad, yo a veces no sé muy bien... Aquí no está Trollardi y el misterio de Tutancarbón Y el misterio de Tutancarbón Me cuesta mucho decir Tutancarbón, pero me gusta mucho Tutantarbón ¡Totancarbón! ¡Ah, Toledo! ¡Entonces! ¡Sale mañana nuestro fantástico libro! ¡Y lo voy a comprar ya mismo! Aquí no se compra Lo he comprado, sí se compra ¿Dónde está? No lo puedo comprar Lo quiero comprar, por favor ¡Eh! ¡Hay pan ahí arriba, Toledo! ¡Corre a por el pan! ¡Corre el pan! ¡El pan, el pan, el pan! ¡Es mi cosa favorita de la vida entera! También estás tú Gracias Pero el pan, el pan, el pan ¡A ver! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, hay pan con un cofre! ¡Tro leo! Como lo vieron tiempos Te prometo que yo no he hecho esto ¿Cómo? ¡Ya! A ver, hay un libro Y una poción, ¿eh? Panificador En el libro dice A ver Hoy para celebrar que mañana publicamos nuevo libro ¿Cómo publicamos? Yo también salgo en el libro Dice el orito ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loritos hay en el segundo libro! Voy a hacer vuestro sueño realidad Tomaos esta poción Confiad en mí Arrendamente, lorito ¿Qué dices? Que nos tomemos el panificador Bueno, pues me tomo el panificador A ver qué pasa ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, a ver! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué marido! Sí, se me ha caído el bladazo Madre mía, qué marido Vale, se me ha pasado, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¡Trolero! ¡Estamos creando pan por donde andamos! ¿Pero esto qué? ¿Esto es pan? A ver, pícalo ¡Pícalo! ¡Uy! ¡Hola! ¡Mira! ¡Es pan! ¡Mira! ¿Cómo? ¡Qué hambre! Trolero, acabo de conseguir lingotes de pan ¡Mira! ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Con un pico de toque de osada que nos han dado también con tomando la poción ¡Hola! Es verdad ¡Ah, mira! Si lo rompes con la mano, te da pan ¡Hola! Tengo... ¿Y esto se come? ¿No se come? No, con esto... ¡Mira! ¡Puedes hacer baguettes! ¡Oh, my God! ¡Mira! Tengo una baguette, pero no me la puedo comer ¡Pone que es un palo de madera! Pero dice que es un palo de pan, no un palo de madera ¡Pone verga de stick! ¿Y con esto qué podemos hacer, trolero? No lo sé, pero mira, todo lo que tocamos se convierte en pan ¡Pero qué locura es esta! A ver, con los lingotes y con el palo a lo mejor se puede hacer un pico de pan ¿Tú crees que podremos hacer un pico de pan? ¡Trolero! ¡Te reto a buscar! Y aquí más pan ¡Una mesa de crafteo! Y si no, a craftearla con madera Porque claro, si no la encontramos, ¿qué vamos a hacer si no? Claro, no hay más ¡Pero qué locura es esta! Que estoy convirtiendo todo en pan Y si tengo afer, solo tengo que romper ¡Ay, trolero! Tenía razón el lorito ¡Esto es nuestro sueño! Es el sueño de todo panadero ¿Panadero? ¿Qué? ¿Serás pana? A ver, tronco de madera Hacemos una mesa de crafteo Y veamos a ver que podemos Ha sido sin querer 100% Voy a hacer una Pero tú, por favor Toma Por favor, gracias ¡Vamos a ver! ¡Hala! Puedes hacer un pico ¡Mira! ¡Mira qué pico! ¡Vaya pedazo de pico de pan acabo de hacer! Eh... ¡Oh, pero...! ¿Y puedo hacer una espada? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Puedo hacerme...? ¡Ay! No, puedes hacer una pechera Pero puedo hacer un hacha ¡Un hacha de pan, trolero! ¡Mira cómo ha hecho ahora! ¡Mira cómo ha hecho, ha hecho! ¿Qué haces? Acabo de romperla Y se ha convertido en pan ¿Pero pan? ¡Pero qué locura es esta! Eh, trolero Se nos está yendo totalmente de las manos esto, eh ¡Mira, mira! El truco Atento ¿El truco o qué truco? Si hago una pala ¿Sí? Ah, no, esto no se pica más rápido Con el hacha, trolero Con el hacha, mira ¡Mira el hacha, mira el hacha, mira el hacha! ¡Qué de pan tengo! Estoy flipando Venga, venga Eh, vale ¡Hola, hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Da un montón de pan! ¡Oye, pero qué guapo está esto! O sea, fíjate Vente, trolero Vente conmigo Vamos a hacer toda la villa De pan Pero mira, mira Villatrigo No, villapán Villapán Ahora estoy ya no villatrigo Esto es villapán Eh, qué cantidad de pan estamos ¡Ay! ¿Qué pasa? Me he caído ¡Trolero! Voy a esperarte aquí arriba ¡Trolero! ¡Hola! No sé dónde estás No te veo ¡Hola! Me he caído por ahí, eh En algún sitio Hola ¿Dónde estás? Aquí Ven, trolero, ven Eh A ver si por aquí podemos ¡Eh! ¡Hay otra villa para allí! ¿Pero qué locura es esta? No me lo puedo creer ¿Tú crees que en esa villa habrá más? ¡Eh! ¡Un pozo ahí! ¡Ojo! ¿Por qué hay un pozo ahí en medio, trolero? ¿No habrá una niña del pozo chetadísima o algo así? A ver, es el desierto En el desierto hay pozos ¿En el desierto hay pozos? Sí, pero ¿sabes qué también hay en el desierto? ¡Ah! Esto Trampas Agujeros Agujeros ¿Tú recuerdas? ¡Hay un templo! ¡Trolero! ¡No será el templo de Tutancarbón! ¡Ay, ay! El templo de Tutancarbón No sé si está aquí Pero mañana lo tienes en el nuevo libro Te lo digo ¡No me lo podría creer, eh! Vale, spoiler Acabo de soltar También te lo digo, eh Sí, sí que es cierto Es cierto Yo no he dicho nada Pero bueno Eh, Toleró No puede ser que esto sea un templo ¡Madre mía, madre mía! ¡Hola! Quiero entrar a ver qué hay, eh Quiero entrar a ver qué hay Venga, venga ¿Qué de pan estamos dejando por todos los sitios? ¿Luego voy a hacer? Vamos, voy a recoger todo el pan este, eh A ver Luego Es para no perdernos Me vamos dejando mi gas ¿Hola? Mira, pasa por aquí Bueno, yo paso por aquí ¡Ah! Eh, qué lugar más espléndido Hay un cofre ahí en medio Lo he intentado ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma, intento Toma, intento Eh, Toleró Hay un cofre aquí Fantástico, eh ¡Ah! Mira Mira qué bonito va a quedar esto ¿Qué acabo de hacer? Acabas de destruir Un cofre sospechoso Que estaba en todo el medio Que probablemente contenía Algo increíble Sí que es verdad Lo siento Pero vamos a ver si hay suerte Y hay otro debajo A ver, si rompo No es que ni nada, eh A ver ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Hay otro cofre! ¡Hay otro cofre, Toleró Tutor No lo toco, no lo toco, no lo toco A ver qué hay No lo toques, eh A ver ¡Tomala! Armadura de diamante Armadura de diamante Y panificador Panificador V2 ¿Versión 2? ¿Cómo? A ver, me voy a preparar Estoy preparado Me voy a tomar esto Y me voy a tomar el panificador versión 2 ¡Uah! Bueno, me voy a comer un pan también Chao Qué mareo me está dando Ay, ay, ay Ay, Trolero, qué mareo ¿Qué es? ¿Por qué pone que hay tres withers ahí? Eh, no lo sé ¡Ala! ¡Mira lo que ha aparecido aquí! Un montón de pan ¿Y esto? Pero este pan es diferente Es más oscuro Voy a ver si puedo craftear cosas con esto, eh Atento, no me rompan a ese crafteo que solo tengo una A ver A ver, puedo hacer cosas ¡Uy, va, Trolero! ¡Son cosas mucho mejores! ¡Era, puedes hacer una espada! ¿Y tenemos que matar al wither con esto? Bueno, hay que matar a tres Eh, venga, pues hay que tirar para arriba de alguna manera, eh Venga, voy así ¡Hasta luego, Trolero! ¿Qué haces? Espérame ¡Uy, uy, 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 uy Pero, ¿cómo vamos a matar a los withers? ¡Es imposible! Vale, repuesto ¡Vamos! ¡Hola, wither! ¡Inútil! ¡Prueba mi pan! ¡Que se va! ¡Prueba mi pan! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Yo estoy ok! ¡Toma, prueba mi pan! ¡Uy, boss! ¡Tú se van! ¡Ven aquí, ven aquí, prueba mi pan! ¡Ala, la, 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 la! ¡Me lo cuesta! ¡Pero qué locura es esta! ¡Ven aquí, prueba mi pan! ¡Uy, boss! ¡Me muero! ¿Cómo vas a morir? ¡Que me muero! ¡Venga, toma, prueba mi pan! ¡Ven aquí! ¡Vamos a probar lo que es la barra de pan! ¡Pruebala! ¡Que no puedo perder! ¡Ala! ¡Que nos han matado! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Tolero! 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 ¿Qué haces? ¡No me despiertes! ¿Dónde están los withers? ¿Dónde están los withers? ¿Dónde están los withers? ¡He perdido todas mis cosas de pan! ¿Dónde están los withers? ¿Qué dices? ¿Dónde están los withers? ¿Qué pan? Si el pan está en el cofre, tranquilamente... ¡Es verdad! ¡Ya no hago pan al andar! ¡No hago pan! ¿Qué pan? ¿Qué dices, tonto? ¿Qué vas a andar tú con el pan? El pan se come y se cultiva. No se crea con los pies. ¿Ha sido todo un sueño? ¡Claro! ¿Tampoco sacamos el segundo libro mañana? Eh... No, eso sí. Eso sí. Eso sí. ¡Ah, eso sí! ¡Uy! ¡Qué asusto me ha dado! ¡Yo pensaba que no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Uy! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Tienes una espada de pan! ¡Mira! ¡Tú vas! ¡Se pone a llover! ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Pero otro héroe inútil! ¿A que vuelvas a soñar? ¿Listo? ¡Pero otro héroe inútil! ¡Pero otro héroe inútil!